Hoy, el traspaso de los terrenos de la Penitenciaría Estatal de Río Piedras Antiguo Oso Blanco al Fideicomiso para la Ciencia, Tecnología e Investigación para dar paso a la construcción de la ciudad de la ciencia que se proyecta genera sobre 40.000 nuevos empleos. Con el reportaje, Félix Alemán. De corrección e investigación, así se describe la transformación de esta Penitenciaría Estatal ubicada en Río Piedras. Los terrenos, al igual que la estructura de los Oso Blanco, serán el eje central de una iniciativa que busca impulsar una nueva economía. El valor de este activo suma hoy los 150 millones de dólares. Contaremos con un corredor de conocimiento con cerca de 2.000 cuerdas, donde, como dije, ya se construyen cerca de un millón de pies cuadrados de laboratorio, centros de investigación, viviendas, oficinas especializadas, comercios, hospederías y restaurantes para la comunidad académica, científica y el resto del país. El gobernador enfatizó en la experiencia y logros de la isla en la industria farmacéutica, algo que posiciona al país como un lugar idóneo como centro para el área de ciencias e investigación. Además, en el área académica, Puerto Rico es la primera jurisdicción que produce la mayor cantidad de ingenieros y estudiantes en el área de ciencias vivas. Con el megaproyecto Ciudad de las Ciencias y el corredor de conocimiento, el gobierno busca cambiar la percepción que por años se ha tenido de Puerto Rico como centro solo de manufactura, por el de un centro mundial donde las empresas no solo fabrican sus productos, sino que también investiguen y desarrollen aquí sus procesos. Realmente esto es un proyecto de largo plazo, aquí estamos en un cambio dramático y que se va a ir desarrollando por etapas. Félix Alemán, TUTV Noticias. El gobierno de Santa Lucia.